Con 64 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el préstamo con el banco italiano Casa Depositi e Prestiti de 5 millones de euros equivalentes a 6.1 millones de dólares para financiar el programa de rehabilitación de jóvenes en riesgo y conflictos con la ley. La diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, se abstuvo de dar su voto, ya que indicó que se debe especificar detalladamente el uso de los fondos. Pero el dictamen lamentablemente no establece ningún tipo de detalles y a mí me parece que dada la formalidad y especialmente en un país que tiene una alta deuda pública, es muy importante de cara a la población ser más detallado, ser más transparente, dar información de una manera más abierta, cuáles van a ser los destinos. Diputados indicaron que este financiamiento posee una tasa de interés del 0.0% a un plazo de 26 años, el cual incluye 16 años de gracia. Además, se espera beneficiar a 1.400 jóvenes. Mil de ellos tendrán capacitaciones profesionales, psicológicas y educativas. 300 recibirán formación profesional por protección civil. Y 100 jóvenes, preparación para ser parte de coros y orquestas. ¿En dónde lo vamos a invertir? Bueno, en el área metropolitana de San Salvador, Ilopango, San Martín, Tónacatepeque y en los centros penales de la Esperanza, que es el centro penal de mujeres también, que es Altepeque y en Tónacatepeque. ¿Quién lo va a ejecutar? El Ministerio de Justicia y Seguridad en un periodo de 12 meses. Por otra parte, también aprobaron el Decreto 26, que autoriza al Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, donar los terrenos donde se encuentran construidos los centros urbanos de bienestar y oportunidades, cubos, al Ministerio de Seguridad y al Instituto Nacional de la Juventud. Los cubos forman parte del Plan Control Territorial implementado por el gobierno. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.